Ritmo Tropical Ritmo Tropical Cariño mío, háblame de ti Cariño mío, no seas así Cariño mío, háblame de ti Cariño mío, no seas así Sigue el ritmo, sigue el ritmo Con amor Para falfar es con cariño Con dos de ya Eternamente enamorados Para sus dos hijos Siempre gloria Cariño mío, háblame de ti Cariño mío, no seas así Cariño mío, háblame de ti Cariño mío, no seas así No quieres nada conmigo Tal vez tu castigo Espérame morir Una pelea normal Eternamente dos que se quiere No seas así Cariño mío, háblame de ti Cariño mío, no seas así Sigue, sigue, sigue Vamos arriba de las palmas Que se van de las palmas, arriba ¡Oh! Y con las palmas Y con las palmas Y con las palmas Arriba Vamos arriba Para Rodrigo Con cariño Para Rodrigo de Unso Siempre arriba Para el escritorio Para los chicas sueños Ahí va Siempre en cielo Y vuelve el fe Eso es Dice, dice ¡Gracias!